¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Seguimos renovando las guías que tenemos porque con todos los cambios que han venido, pues bueno, poco a poco se van quedando atrás en el tiempo. Así que el día de hoy les traigo en un solo video la guía renovada y actualizada del Dofus Anaogia para que ustedes puedan sacarlo en Dofus Touch. Primero que todo y antes de comenzar con las misiones relacionadas al Dofus Anaogia, hay que aclarar que uno de los requisitos previos para su obtención es haber completado las misiones del Dofus Plateado. Por eso en estos momentos estamos haciendo las misiones del Maestro Jedun, que en principio nos pedirá explorar un par de Zaps y con esto tendremos acceso a la misión llamada El Kanokedo, que es obligatoria para obtener el Dofus Plateado. Aquí prácticamente tendremos que averiguar qué se hace en cada una de todas estas habitaciones. Es una misión bastante sencilla. Una vez la completemos tendremos como recompensa también tanto el sombrero como la capa de apariencia de nuestra clase. Aquí también es bastante conveniente hacer la misión con este personaje, ya que nos dará nuestro primer emote, el de saludar. Y una vez hayamos hecho todo esto, ya estamos listos para seguir con las misiones del Dofus Plateado, que les recuerdo, esta guía está disponible en mi canal. Una vez tengan ustedes en su inventario este Dofus, van a hablar nuevamente con la consejera Archie, que les dará algunas posiciones importantes. La que nos concierne es esta, 4-18, donde se encuentra Nowa, que nos dará la misión un nuevo Dofus, que en principio, a cambio de dos huevos de Tofu, él nos dará el Dofagua, un Dofus falso. Y debemos investigar un poquito más al respecto. Así que vamos a hablar a la derecha con este personaje, que se encuentra aquí en el taller de alquimistas. También vamos a tener que ir a la milicia de la ciudad de Astrup. Y bueno, al parecer no vamos a tener mucha info al respecto, así que necesitaremos hablar con Nowa nuevamente y sacársela a la fuerza. Vamos a tener un combate, la verdad, bastante sencillo, ya que este personaje es de nivel 40. Una vez entonces lo llevemos al calabozo, vamos a interrogarlo y vamos a sacarle más información. Y toda esta información nos llevará hasta Pandala. Así que habrá que ir directamente hacia el puente. Y aquí vamos a tomar una nueva misión llamada Pandamiñón, con este personaje llamado Mofate. Acá habrá que entregarle algunas cervezas de Astrup, algunos huevos de Tofu, e igualmente también cinco tablas de roble. Es bastante sencillito. Una vez logremos pasar el puente, vamos a tener que darle algunas cervezas a los obreros. Y bueno, es una misión también bastante sencillita. De pronto gastar un par de camitas en las tablas, que es lo más caro. Pero más allá de eso, no representa ningún problema. Aquí llegamos y cumplimos la misión Pandamiñón. Ya no tenemos que hacer absolutamente nada más en esta isla. Así que vamos a dirigirnos a la posición menos 2 menos 4 con la asistente de Otomai, que nos da la misión Intrusión en el territorio Wabit, ya que nos fabricará una pócima necesaria para poder caminar en esta isla por cuatro alas de escarajoja. ¿Listo? Entonces, una vez completemos esta misión, vamos a ir a este barquito en la posición 9 menos 2, donde se encuentra Lili, que nos llevará al archipiélago por solo 500 camas. Aquí dentro vamos a tener que guardar el Zap. Les recomiendo que hagan esto, ya que vamos a tener que interactuar varias veces con Emilia la Soya, que será la que nos dará las primeras misiones. Así que vamos a empezar con la primera de ellas, llamada Salvar la Especie. Aquí, bueno, vamos a tener que reunir ciertos ingredientes. El primero de ellos se encuentra en esta posición. Es este tapete. Es una alfombra Wabit. Y, bueno, los otros lo estarán viendo ustedes en pantalla. Les estaré dejando también la cámara rápida con la posición de cada uno de todos estos recursos, que son bastante sencillitos de encontrar. Estas misiones de Emilia la Soya, la verdad es que son las más fáciles, pero, bueno, son un poquito tediosas, porque algunos de ustedes puede que se pierdan, ya que la ubicación de algunos recursos, pues, no es tan visible a los ojos de ustedes. El último de ellos es esta lombriz, que simplemente pinchando sobre este agujero, la encontrarán, y con esto será más que suficiente para volver a la posición de Emilia la Soya. Habremos completado la misión y estaremos listos para continuar con la siguiente Haz el amor y no la guerra. El primer recurso necesario es con Paxifista. Vamos a sacarle un poquito de sangre. Y, bueno, vamos a tener que recorrer, igualmente, algunas otras posiciones de esta isla Sanahogia para conseguir los otros recursos. Que les repito, les estaré dejando aquí en cámara rápida la posición de todos ellos para que, bueno, no tengan ningún problema en recolectarlos. Ahí estarán viendo ustedes también en pantalla que recolectamos un sumo de Sanahogia. Y nos queda, pues, simplemente, sí, un recurso nada más, que es el que vamos a recolectar a continuación. Que, bueno, es esta Sanahogia que está por aquí en la parte final del mapa. O más bien, es este recuadro donde se encuentra la Sanahogia, más bien. Y, bueno, ya con esto, sí, ya tendremos todos los recursos. Nos faltará nada más derrotar un Black Wabbit en combate que, pues, nos dará un recurso de misión que es este Black Wabbit aplastado. Y ahora sí, vamos a entregarle todo esto a Emilia la Soya. Con esto habremos completado la misión Hace el Amor y no la Guerra. Y, bueno, avanzaremos a la siguiente llamada. Aquí huele a Sanahogia donde les estaré dejando la posición de todas las Sanahogias que tengamos que pinchar. Así que, bueno, nos vemos al ratito. ¡Gracias! 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 Una vez encontremos nuestra última Sanahogia, vamos a devolvernos a la posición de Emilia la Soya y con esto habremos completado la misión. Vamos a obtener una nueva llamada Es un Hueso de Wabbit en el cual, bueno, debemos encontrar la posición de un personaje que nos dará ciertas pistas. Así que, bueno, en principio el mapa no nos lo señala, pero, como siempre, yo les estaré dejando el camino completo para que ustedes puedan hablar con él. Así que, nuevamente, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vemos cuando podamos continuar. Una vez en esta posición encontraremos este Abuelito Wabbit, así que, bueno, ya podemos volver nuevamente con Emilia la Soya, actualizaremos la misión y debemos preguntarle algunos personajes adicionales más al respecto porque, bueno, al parecer hay algo bastante extraño que está sucediendo. Nos resta por hablar con un Abuelito Wabbit también que está escondido que también les estaré dejando obviamente en cámara rápida cómo llegar hasta él. Y esta posición es bastante, pues, digamos, interesante porque además de ayudarnos con la misión también podemos obtener un hechizo nuevo a cambio de 100 zanahogias. Entonces, pues, bueno, si ustedes quieren adquirir el hechizo lo pueden hacer directamente. No sé cuánto estén costando en cada uno de los servidores, pero, bueno, con este personaje lo pueden hacer sin ningún problema. Hablamos, actualizamos la misión, volvemos con Emilia la Soya y con esto habremos completado la misión. Ya tendremos acceso a la siguiente con esta misma persona que llamada Arte Gastronómico en la cual deberemos conseguir algunos ingredientes para la fabricación de una ensalada. Así que, bueno, en principio aquí, pues, conseguiremos los tres primeros bastante sencillitos, bastante fáciles, pero el siguiente es un poquito más complicado porque vamos a tener que recorrer una gran cantidad de mapas para poder conseguirlo y es la pata de Wabbit asado. Así que les dejaré el camino completo para que obviamente no tengan ningún problema en llegar a esa posición y nos vemos al rato. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez en la superficie veremos un pequeño asador. Aquí vamos a colocar nuestra pata de Wabbit, la fabricamos, la asamos y ya estaremos listos para entregarle todos los recursos a César que nos fabricará la ensalada una vez con la ensalada en nuestro poder. Vamos a tener que ir nuevamente a la posición del abuelito Wabbit que ya vimos previamente que supongo algunos de ustedes ya sabrán cómo llegar hasta esa posición, pero les repito, voy a aprovechar para dejarles el camino completo, no voy a hacer ningún tipo de corte ni recortarles información importante que les permita llegar hasta allá, así que bueno, bueno, les dejaré el camino y ahorita vamos a continuar con nuestra misión. Una vez aquí vamos a entregar la ensalada y con esto habremos completado la misión Arte Gastronómico y bueno, como pueden ver el personaje estará disponible para continuar con otra misión, así que nos dará esta llamada Expedición Culinaria, tendremos que explorar las huellas de la expedición, así que dejamos caer nuestro personaje por ese agujero y vamos a pinchar sobre estas tumbas para actualizar la misión. Aquí tendremos que explorar pistas, entonces pues les estaré dejando también el camino pues en cámara rápida, ya que el mapa no nos indica dónde tendremos que ir, pero bueno, para eso está esta guía, para que obviamente ustedes tengan información detallada de lo que tienen que hacer exactamente y aquí en este punto vamos a actualizar la misión y vamos a encontrarnos con cuatro Wabits esqueleto que debemos derrotar en combate, así que bueno, en estos momentos estoy aprovechando porque estoy haciendo la misión también con mi Sobal y vamos a dropear 100% este pues diario de viaje estropeado, aquí cumpliremos la misión y debemos ir a la última página y pinchar donde dice busca el campamento y aquí vamos a empezar una nueva misión llamada viaje al centro Wabit, así que en estos momentos vamos a tener que devolvernos desde la posición les estaré dejando pues digamos el camino más sencillo entonces simplemente ustedes se dejan caer y con esto habrán avanzado bastantes mapas y una vez en esta posición vamos a actualizar la misión vamos a pinchar sobre esa zanahoria podrida y esa tumba nos va a aparecer un personaje nuevo que nos va a dar todo lo necesario para que podamos bajar y bueno, pinchamos ahí sobre esa zanahoria y tendremos acceso a este mapa donde hablaremos con el guardián Wabit ya no es necesario pinchar ningún tipo de baldosas él nos dará acceso y bueno, vamos a tener una nueva misión llamada unos príncipes no muy encantadores donde tendremos que hablar con cada uno de ellos y también derrotarlos en combate son de nivel 60 son un poquito problemáticos así que aquí sí les recomiendo que vayan con algún compañero de lo contrario pues bueno van a batallar para poder vencerlos entonces listo bueno, una vez aquí en esta posición y después de haberlos derrotado obviamente habremos actualizado la misión vamos a hablar con Tim Boughton y con esto habremos hecho todo lo necesario para actualizarla vamos a ir nuevamente con Emilia La Soya y completaremos todas las misiones correspondientes a este personaje obtendremos el logro astuto como un soyo y ya no es necesario hacer más misiones con esta señorita así que vamos directamente con este señor Sanal el sabio Soyo que se encuentra en la posición 23 menos 4 que nos dará la primera misión no hay 2 sin 3 aquí primero que todo vamos a tener que hablar con sí con todos estos Wabits que tienen una llave enorme así que les estaré dejando la posición de cada uno de ellos el primero probablemente ya lo hayan visto porque pues hemos pasado múltiples veces por esa posición pero el segundo sí está un poquito más escondido ya que debemos ir hasta esta posición en el islote Waldonald donde pues bueno vamos a encontrar a este segundo señor Wabit Wodo con su enorme llave y el último de ellos pues también está un poquito escondido ya que bueno creo que no hemos ido muchas veces a esa posición vamos a tener que bajar a este subterráneo y bueno como ven en pantalla el camino pues bueno puede que les sea a algunos de ustedes familiar a otros no tanto pero bueno aquí en esta posición vamos a hablar con este señor Wabit actualizamos la misión y tendremos que ir directamente al castillo del buey Wabit para poder terminar la misión así que les estaré dejando el camino completo también desde este punto no es necesario que ustedes hagan todo esto ya que actualmente existe una herramienta bastante útil que los teletransportaría directamente a la mazmorra que es precisamente la búsqueda de grupo para mazmorra que pueden inscribir obviamente ustedes si desean si quieren ir de pronto con otros jugadores aleatorios pero bueno en mi caso les estaré dejando el camino completo porque probablemente muchos de ustedes hagan esta misión pues por sí mismos y bueno o tal vez no quieran de pronto interactuar con otro jugador entonces de todas maneras ahí tienen el camino completo que es el camino de pronto un poquito más largo a comparación de lo que hemos hecho anteriormente y de paso también les va a servir para prenderse el camino para ir más adelante a la guarida del Wey Wobot que es la otra mazmorra siguiente a esta que pues son dos mazmorras la primera nivel 60 y la otra nivel 80 listo entonces una vez lleguen aquí van a hablar con este personaje van a actualizar la misión y bueno van a completarla de paso y una vez ustedes entren van a seguir con la misión llamada el castillo del Wey donde prácticamente deberán derrotar en combate al Wey Wobbit listo entonces es bastante sencillito les repito es una mazmorra de nivel 60 una vez ustedes lo derroten van a actualizar la misión y van a tener que ir nuevamente a la posición de sanal el sabio soyo para avisarle que bueno ustedes derrotaron al Wey una vez hecho todo esto van a terminar la misión y les dará la última llamada el huevo o la sanahogia donde deberán ustedes conseguir el Safeway Wabbit completo para engañar al señor que se encuentra en la entrada y de esta manera tener acceso a la sala donde se encuentra el Dofu Sanahogia así que nuevamente les estaré dejando el camino completo a la mazmorra por si no quieren utilizar la herramienta de búsqueda de grupo entonces nos vemos al rato cuando hayamos llegado a la sala Una vez en esta posición vamos a llegar a la mazmorra. Es importante que ustedes equipen el set completo, de lo contrario no podrán avanzar. Van a saludar al robot y este los va a confundir con el rey Wabit. Así que bueno, ya pueden entrar a la mazmorra, se pueden desequipar más bien el set para tener los combates. Y una vez lleguen aquí a la última sala, pues obviamente tendrán que derrotar al jefe de esta mazmorra. Que bueno, es un poquito más complicado, pero no tanto. Así que bueno, una vez ustedes hayan hecho todo esto, van a tener que equiparse nuevamente el set completo. Y de esa manera engañar al guardián del Dofus, van a apoderarse del Dofus Anagogia. Y esto será más que suficiente para completar la misión, o más bien para actualizar la misión. Pero ya tendrán el logro correspondiente, donde obviamente les darán el Dofus Anagogia. Que da 25 a cada elemento. Y un bonus de experiencia de potencia por 1, que es bastante útil para subir de nivel. Ahora sí, vuelven nuevamente a la posición de Sanal el Sabio Soyo. Y habrán completado la misión. Además tendrán un logro nuevo. Y bueno, les darán como recompensa esta nueva actitud de enseñar el arma. Esto será todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si así lo fue, no olviden dejar un poderosísimo like. Suscríbanse al canal. Y como siempre, espero verlos en un siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!